Hola, doctor Bilbao. Soy Andrea Vizcardi, estudiante de Derecho. Usted es brillante. ¿Pero cómo consigue mi teléfono? ¡Hijo de mil puta! ¿No te das cuenta que estás defendiendo a los que hacen mierda este país? Sí, andate a la concha de tu madre también. Vamos. Próximo. Hijito, yo no te quería molestar, pero pasa que Ale, Alejandro, ¿no? Está en un problema. Mamá, 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 bocita. Eterno. Problemas que nunca se terminan. Ey, ¿qué pasa? Nada, nada, nada. Vení. Mensajes de amor que me dejan. ¿Tenés un minuto? Sí. ¿Café? Dale. ¿Qué pasó con mis tazas? Compré dos docenas de tazas y me quedan tres tazas nada más. Acá hay un ladrón de tazas. Yo te prometo que voy a poner una cámara un día y lo voy a descubrir. No solamente lo voy a descubrir, sino que lo voy a mandar a juicio. Te lo prometo. ¡A juicio! Y fueguito. Por cierto. Te escucho. Es sobre Mariana. Me llama mucho la atención. ¿Qué cosa? ¿Quién es? ¿Por qué está acá? ¿Para qué? ¿Y qué estás pensando? ¿A lo mejor entre Oscar y ella? No, no, no. Bueno, no sé. Todo puede ser, ¿no? Pero por lo que vi, no me dio la sensación. ¿Y qué viste? ¿Va, digo, cómo sos su tutor y hombre de confianza ahora? ¿Lo mismo que viste vos? ¿O que cualquiera de nosotros? Pobre, ¿no? Va, digo. ¿Por qué? Ojalá no hayan hecho ustedes las mismas conjeturas cuando entré a trabajar acá. ¿Y quién te dijo que no la seguimos haciendo? Decí una cosa. ¿De qué crees que se tratará el anuncio que va a dar Oscar hoy? Para mí, una nueva modalidad de trabajo. ¿Sí? ¿Vos le has llegado a un nuevo socio? No. No, 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 no. Resisto. La vida es muy cambiante, Greta. Hay que saber adaptarse a todo. Acordate lo que te digo. Voy a terminar el escrito de Reinaudo. Mejor. Dale. Bien. ¡Sos vos! ¿Qué? Ladrona de tazas. ¿Sos vos? ¿Sos culpable? Claro que sí. No me vas a pedir que te defiendan el juicio, ¿no? No. Bueno, ¿y Andrés? Bien. ¿Vos a contestar vos? No, te pregunto. Igual se ve que están muy bien. Este trago no es maracuyá. Sí es maracuyá. Lo que pasa es que es la pulpa. Disculpame. Viajé por todo el mundo. Esto no es maracuyá. Está seguro. Vos no lo probaste, pero ¿por qué no? Sí, lo probé. Ah. Decí que no lo voy a pagar porque si no, ya me hubiese quejado. Qué divino que es tu marido, la verdad. Bueno, tenés una suerte. También, ¿no? También. Muy bien. Muchas gracias. Te envidio. Sanamente, pero te envidio un poco. Pero Octavio es pareja. Sí, sí. Octavio es todo un tema. Está todo bien, pero, pero, a ver, no es fácil la realidad. No, hay que, hay que manejarlo un poco. Hay que manejarlo. Sí. ¿Y vos colaborás? Y bueno, yo justamente de eso te quería hablar. ¿Por qué? Porque se me ocurrió que tal vez me podés incorporar en tu galería. Ya sé que parece una ridícula, sí, porque no sé nada de arte, pero puedo aprender muy rápido. Qué amorosa. Voy a tratar de ser lo más diplomática posible para contestarte, pero no. Porque, primero, hay que estudiar muchísimo de historia del arte y tantas otras cosas. Además, tengo una persona trabajando hace tiempo. No es lo mejor, pero conoce ya el lugar y yo. No, pero por ahí, si incorporás a alguien más, vas a tener más tiempo para vos, para estar con Almita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mi hija! Por favor, pará, pará, por favor, por favor, por favor, ¿qué te pasa? ¡Ay, mi hija! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Alma? ¿Me podés decir? ¡Un taxi, suéltame! ¡Pará, pará un segundo! ¿Me puede llamar el taxi? Tenía sed. Estaba tomando agua. ¿Se nota? Sí, sí. ¿Vos te vas a quedar en la reunión? La verdad que no sé qué hacer porque estoy un poco perdida y está todo tan revuelto con lo que pasó que no sé, nadie me explica qué... Pensé que Andrés estaba encargado de vos. Bueno, sí, pero tampoco lo puedo tener pegado acá todo el día, ¿no? Es la tarea de un tutor. Es lo que tiene que hacer. Salvo que no te quiera enseñar. Decime vos, ¿lo conocés a Oscar de antes? No, el que lo conocí era mi papá, el doctor Ricardo Esteves. Oh, una eminencia. Fue profesor mío en la universidad. ¿En serio? Sí, un hombre intachable. Sí, la verdad que sí. Él murió en un accidente, ¿no? Sí, sí. En España fue. Lo siento mucho. Este es un buen lugar para estar. Difícil, pero un buen lugar. No, sí, la gente es difícil, ¿no? Somos difíciles. Los lugares no tienen la culpa. Perdón. Papá pidió que vayamos pasando al salón de reuniones. Ah, ¿y pero yo qué hago? ¿Qué les parece? ¿Vos te quedás? Sí. Y después nos vamos a comer algo. ¿Querés? Con permiso. Vos sabés que no entiendo cómo no caen rendidas a tus pies. Porque tenés un estilo increíble. ¿Por qué? Por nada, David, por nada. ¡Hijos de mil putas! ¡Hijos de mil putas! ¡Soretes, hijos de mil putas son! Vi algo en la televisión. ¿Qué pasó? ¿Qué sé yo? No te explican nada. Como somos unos obreros de mierda, no te explican un carajo, ¿entendés? Nada, no sé. No te explican nada. Como siempre, hijo, si lo sabré yo, tienen el poder. ¿Qué le vas a hacer? Sí, pero no siempre lo van a tener, ¿sabés? ¿Qué carajos se quieren? ¿Que cerrando la fábrica ya está? ¿Eh? No. A mí no me van a cagar. No va a ser siempre así. Cuidame de los pibes, ¿sí? Está bien, yo te los cuido, pero ¿vos qué vas a hacer? No sé. No sé qué carajo. Algo voy a hacer, no sé. Llamaré al sindicato, ir a la fábrica, no sé. Algo voy a hacer. ¿Y vos te crees que los del sindicato no lo saben? Ahora mismo deben estar reunidos con la patronal. Siempre fue igual. Sí, pero por eso no va a ser siempre igual, ¿sabés? No podemos hacer nada, hijo. Nada. No, vos. Vos no pudiste. Vos no pudiste. Pero yo sí voy a poder. Yo voy a poder y voy a ir hasta el final. Hasta el final no me voy a quedar a medio camino. Vos no pudiste, pero yo sí voy a poder, ¿sabés? Cuídame los pies, ¿sí? Ah, eso puedo, ¿no? No, no, no. Alma! Alma! Mi hijita, mi hijita ¿Dónde estabas, tesoro? ¿Dónde estabas? Señora, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, mi hijita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señora? ¿Qué le pasó a usted? ¿Cómo usted me pregunta qué pasa? Yo no puedo creerlo No puedo creerlo ¿Cómo usted se atreve a ir a buscar a mi hija A la escuela sin pedirme autorización? Sin ni siquiera llamarme a un teléfono móvil, celular Que usted tiene, que usted tiene Y no me toques, no me toques Señora, todos los días la voy a buscar al colegio ¿Qué me dice? Pero hoy no ¿Cómo hoy no? Yo le dije que hoy no No, el Franco se lo pedí para mañana, no para hoy ¡No! Se saca ese uniforme Espantoso Y se retira de mi casa Y suelte a mi hija Ahora La suelta Ahora Che, ¿quién es ese que está arengando? ¿Cuál? El de la remerita blanca Ah, sí Ya lo veo Te lo puedo averiguar Dale ¿Y? ¿Encontraste algo? Sí ¿Qué? ¿Tiene que ver con Oscar? Contame Hola Bueno, gracias por esperarme Hubo muchas cosas por resolver Tuve que tomarme mi tiempo, pero Ya está Bueno, lo primero que quiero decirles es que El cargo De socio Que mi amigo Marco dejó vacante Va a ser ocupado por uno de ustedes Mariana Yo quería que participes en la reunión Para conocernos un poco más Nada más Pero no estás incluida en, entre comillas Uno De ustedes Por supuesto Los conozco Conozco a mi equipo Tengo sobradas razones Para saber que cada uno está en el lugar que debe estar Y también Que tiene la capacidad de ascender al cargo del nuevo socio Por eso que no me pude decidir Entonces Quería pedirle ayuda a ustedes Que ustedes me ayuden a decidir quién va a ser el nuevo socio ¿Querés hacer una votación? No, no No Es algo más interesante Algo más sutil Como Como te gusta a vos ¿Y cómo sería eso? Compitiendo Eso suena peligroso No, compitiendo Es lo mejor que saben hacer ustedes Que es competir Suena peligroso Porque no va a ser una competencia cuerpo a cuerpo Sino una competencia de talentos Oscar ¿Qué? No, no podés hacer esto ¿Por qué? La competencia es sana Roberto, vos lo sabés Sobre todo si es para mejorar las cosas ¿Y si alguien no quiere competir? Que lo diga ahora Tío, calles para siempre ¡Gracias!